Buenas tardes y bienvenidas a esta nueva sesión de charlas de introducción a la astrofísica, hoy día 27 de julio de 2022. En esta ocasión y para terminar nuestra segunda serie, antes de verano vamos a contar por la colaboración de Regina Sarmiento, ella es licenciada en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Actualmente es estudiante del tercer año de doctorado en astrofísica por el IAC. Ella estudia la evolución de las galaxias comparando observaciones con simulaciones de galaxias, con el objetivo de inferir el rol de las interacciones entre ellas en su evolución. No obstante, hoy nos viene a hablar de algo mucho más cercano. Ella se ha prestado a colaborar con nosotros y hacerse cargo de esta nueva charla de introducción a la astrofísica, la undécima, dedicada al planeta Marte. Explorando Marte, el planeta rojo al descubierto, es el título de la charla que nos ofrece hoy Regina Sarmiento. Pues sin más, la dejamos con ella y luego tendremos un breve turno de preguntas al finalizar la misma. Bueno, dejo de compartir, Regina, si te parece. Sí, ahí comparto. Para que puedas tú compartir tu pantalla. Muy bien. Bueno, arrancamos. Entonces, como bien decía Anselmo, la charla de hoy se llama Explorando Marte, el planeta rojo al descubierto. Y primero que nada quería contarles que, bueno, Marte ya sabrán que se ve a simple vista, es uno de los cinco planetas que se ve a simple vista, sin contar la Tierra, obviamente. Los otros cuatro serían Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter. Bueno, probablemente ya hayan visto a Marte en el cielo, se ve como un punto anaranjado, casi como una estrella. Y si no, esta noche va a estar visible en Canarias desde las dos de la mañana hasta que salga el Sol. Quizás sea interesante además notar que, cómo vemos a Marte va cambiando durante el año, y además no solo en qué momento se ve o no se ve, sino porque cambia el tamaño con el que se ve dependiendo de la distancia a la que se encuentra Marte de la Tierra. Esto lo vamos a ver en mayor o menor brillo a simple vista. Y también cambia dependiendo de cuál es la cara iluminada que vemos de Marte. O sea, si la vemos completamente iluminada o solamente parcialmente iluminada. Esto tiene que ver con las posiciones en las que se encuentran el Sol respecto de la Tierra, respecto de Marte. Y bueno, las imágenes que están acá abajo, obviamente no es a simple vista, sino que ya es con un telescopio y muestra cómo van cambiando los tamaños de Marte según la distancia de la Tierra a Marte. Si nos abstraemos un poco ahora y salimos de la Tierra, nos alejamos un poco, podemos ver, bueno, los primeros planetas del Sistema Solar. Acá en el centro van a ver el Sol, y hacia afuera los planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Los planetas gaseosos no aparecen porque no me entraban en la pantalla, sus órbitas son mucho, mucho más grandes que las de estos cuatro planetas, y esta es una simulación que muestra la posición de los planetas para los días que aparecen acá abajo, sobre la posición de estos planetas en el Sistema Solar a tiempo real. Entonces van a ver que, parece que no se mueve mucho, pero si en especial se fijan en Mercurio, van a ver que el movimiento realmente se nota y que va a completar su órbita en mucho menor tiempo que el resto de los planetas. De hecho, cuanto más nos vamos alejando, más va a tardar el planeta en recorrer toda su órbita, es decir, en completar un año en lo que sería ese planeta. Entonces, esto un poco se plasma en la duración del año en Marte, que es de 687 días terrestres, y también en la temperatura que hay en Marte, que es bastante menor a la de la Tierra, de menos de 55 grados centígrados como media. Además, la duración del día en Marte es de 24 horas 37 minutos, casi la misma que la Tierra, y esto es porque giran a la misma velocidad, bueno, casi a la misma, Marte un poquito más lento. Y además, la atmósfera de Marte está compuesta en un 96% por dióxido de carbono. Además, si tuviéramos la posibilidad de ir a Marte, de los lugares que sí o sí tendríamos que recorrer, porque son realmente como las maravillas de Marte, son el pico más alto del sistema solar, que es el Olympus Mons, con 25 kilómetros de altura, el cañón más grande del sistema solar, el Valis Marineris, y uno de los cráteres más grandes del sistema solar, con 2.300 kilómetros de diámetro, que se llama Gelas. Además, podríamos ver algunas veces sobre esos horizontes, sus lunas, que son Deimos y Phobos. Acá a la derecha se muestran además sus tamaños y la distancia a la que están de Marte. Y si se fijan, por ejemplo, los tamaños que tienen, son dimensiones casi de una ciudad grande, y que es bastante diferente en el caso de nuestra luna, que es mucho más grande. De hecho, si comparamos los tamaños de Venus, la Tierra, la Luna y Marte, acá se ven en escala de tamaño, vemos que Venus es casi del mismo tamaño que la Tierra, y si tienen buen ojo van a ver que el diámetro de Marte es la mitad que el de la Tierra aproximadamente, y casi el doble que el de la Luna. Además, la densidad de Marte es casi del 70% la densidad de la Tierra, y si pensamos en la fuerza de gravedad, esa fuerza que nos mantiene pegados a la superficie de la Tierra, depende, entre otras cosas, de la masa de la Tierra, o sea, toda la masa, la materia que está contenida en la Tierra. En el caso de Marte, que va a ser mucho menor porque su volumen es más chico y además es menos densa, es entonces mucho menor también la fuerza que nos atraería sobre su superficie, en particular es de un tercio de la gravedad terrestre. Además, como curiosidad, la superficie total de Marte es casi igual a la superficie cubierta por Tierra en la Tierra, y esto es porque la mayoría de la superficie terrestre está cubierta por agua. Ahora, lo que nos importa, la exploración de Marte. Hubieron varias misiones a Marte ya en el pasado, pero ¿por qué a Marte? Primero que nada porque es accesible, es uno de los planetas que pasa más cerca de la Tierra, y además no tienen condiciones tan extremas, tan hostiles que no permitan su exploración en el lugar. Además, también está el interés de saber si hubo vida en algún momento, si sigue habiendo vida. Se observaban en el pasado que había, bueno, se siguen observando, que hay variaciones sobre la superficie de Marte y se pensaba que esto podía deberse a variaciones estacionales. Entonces, finalmente se vio que esto en realidad se debe a las tormentas de arena que suceden sobre la superficie, entonces esto cubre la atmósfera y hace que se vea de distintas formas. Y bueno, entonces los objetivos comunes de las misiones a Marte son la búsqueda de vida o evidencia de vida en el pasado. Esto es porque, bueno, si bien pudo haber vida en algún momento, también nos interesaría saber si hay vida ahora, así como sobre la Tierra viven microorganismos en situaciones muy hostiles, bueno, podría suceder que haya pasado lo mismo en Marte si es que en algún momento hubo vida, que haya sobrevivido algún microorganismo en alguna condición muy extrema y que tenga la posibilidad de sobrevivir en ese sistema. También está el objetivo del estudio de la evolución geológica del clima en Marte. Esto no solo porque nos interesa saber cómo cambian estas cosas en Marte, sino también para conocer cómo evolucionan los planetas en general, ya que solamente en principio tenemos la información de la Tierra. Entonces sumar otro planeta nos ayudaría a entender mejor cómo son estas condiciones comunes en los planetas. y además el otro objetivo es preparar el terreno para una misión tripulada, es decir, enviar gente a Marte. Ahora un poco vamos a ver lo que es el viaje a Marte, esta es una infografía de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, sobre una misión que estaba programada para septiembre, pero al final no va a ocurrir, porque, o al menos por ahora, es una misión que está suspendida, porque era en conjunto con Rusia, y bueno, por el tema de la guerra claramente está suspendida como otras tantas cosas que estaban pasando con Rusia. Pero bueno, lo interesante de esta infografía es que muestra el recorrido que hace en general cualquier nave que se envía a Marte, que lo que hace es recorrer esta trayectoria, esta línea roja, desde la Tierra hasta Marte, básicamente orbitando alrededor del Sol. Quizás vale la pena notar que este tipo de viaje tarda como mínimo unos seis meses, y no solo eso, sino que además, desde que llega la nave a Marte, nosotros no nos vamos a enterar hasta después de unos 3 a 22 minutos, y esto es porque la señal que se envía es en frecuencia de radio, pero viaja por el espacio con la velocidad de la luz, y como no estamos bastante lejos de Marte, y dependiendo en qué posición estamos respecto de Marte, va a tardar entre 3 y 22 minutos. Así que el viaje a Marte es algo complicado, y la comunicación con Marte también. Y veamos un poco los tipos de misiones que hay a Marte. Pueden ser de vuelo cercano, en el que una nave pasa cerca de Marte, puede tomar imágenes y después retransmitirlas a la Tierra. Un aterrizador, en la que se pone una sonda en órbita alrededor de Marte, también puede tomar imágenes y transmitirlas a la Tierra. Un aterrizador, ya en este caso es un artefacto que se posiciona sobre la superficie de Marte, que puede tomar imágenes, en este caso también puede tomar muestras, y de nuevo comunicarlas a la Tierra. Lo que pasa en este tipo de misiones es que, como Marte está rotando la Tierra también, a veces el aterrizador va a quedar en la cara que no estamos viendo de Marte. Entonces en esos casos no se va a poder comunicar. Y en estos casos es muy importante entonces tener un orbitador que sí es visible desde la Tierra y desde el aterrizador, puede retransmitir la información del aterrizador a la Tierra. También hay misiones con rover, que es un vehículo motorizado, que también está sobre la superficie de Marte, puede ser aterrizador o rover con un retorno en muestras, o sea, no solamente tiene que aterrizar en Marte, sino que también tiene que despegar y volver a Marte. Y misión tripulada, que de nuevo la misión se envía personas a Marte. Verán que las ordené en dificultad creciente, o sea, que la primera es la más fácil, lo va creciendo de dificultad hasta la última. Y las misiones exitosas hasta el día de hoy fueron del tipo de las cuatro primeras. Las últimas dos todavía no hubo ninguna misión exitosa, hubo un intento de este tipo de misión de retorno con muestras, pero falló. Y misión tripulada todavía no hubo ningún intento. Entonces vamos a ver un poco de lo que fue la historia de las misiones a Marte. Y primero que nada les quería comentar que hubieron más de 50 misiones hasta el día de hoy exitosas o falleas que programados para ir a Marte. El primer intento ocurrió en 1960 por parte de la Unión Soviética, pero fracasó. Y la primera misión exitosa en realizar un vuelo cercano fue una misión de Estados Unidos en 1965. Recién en 1971 se pudo poner el primer orbitador en órbita, bueno, justamente como lo dice el nombre, en órbita con éxito. Y esto fue el mismo año la Unión Soviética de Estados Unidos y en 1976 la primera misión exitosa a Martizar ocurrió y envió imágenes por parte de Estados Unidos. Un poco para ver el contexto de en qué momento está sucediendo esto, esto pasa durante plena Guerra Fría. O sea, fíjense que el primer intento de una misión a Marte fue un año antes de que se realizara el primer viaje espacial tripulado en 1961 por la Unión Soviética y el primer alunizaje tripulado por parte de Estados Unidos ocurrió en 1969. Entonces, ya verán que un poco, al menos en este momento no era solo el interés por descubrir qué secreto se oculta a Marte, pero también una forma de mostrar el poder tecnológico que tenían estas potencias. Después, durante 20 años no hubo mucha actividad, hubieron misiones exitosas, pero de los tipos anteriores, y esto, bueno, no solamente por la tecnología, sino también porque la posición de los planetas Tierra y Marte no era muy favorable para realizar ese tipo de viaje. La primera misión exitosa con un rover sucedió en 1997 y recién en el 2000 otros estados empiezan a sumar a la exploración de Marte, como son Rusia y Japón un poco antes, y la Unión Europea, Reino Unido, China, India y Emiratos Árabes tuvieron sus primeras misiones exitosas. Ahora vamos a ver un poco de lo que fueron las primeras misiones que marcaron un hito por ser las primeras de su tipo. Primero, la Mariner 4, que fue la primera misión exitosa en realizar un vuelo cercano, que es esta navecita que se ve acá. Tomó 20 fotos y las envió a la Tierra antes de perder el contacto y acá puse como ejemplo dos imágenes que tomó. A la izquierda se ve, bueno, la superficie de Marte y una como nudosidad que podría ser una nube. A la derecha se ve la primera imagen donde se tomaron los cráteres de Marte y, bueno, seguimos con las próximas misiones. La primera misión exitosa en colocar una sonda en órbita fue la Mars 2 y esta misión no solamente tenía programado poner un orbitador pero también tenía el propósito de poner un rover sobre la superficie de Marte pero esa parte de la misión fracasó. Después vinieron la Viking 1 y 2 que fueron dos misiones casi acopladas que fueron las primeras en amartizar o sea en aterrizar sobre la superficie de Marte de manera exitosa y cada misión contaba con un orbitador y un aterrizador cada uno. Acá a la derecha se ve una imagen de uno de los aterrizadores bueno, un prototipo de los aterrizadores esta imagen claramente fue tomada en la Tierra se ve por la calidad de la imagen también pero la de abajo sigue ya en la superficie de Marte y es la primera imagen panorámica de Marte en su superficie acá se ve también el aterrizador y no solo eso sino que también los orbitadores estaban tomando imágenes y como les comentaba antes el cañón más grande del sistema solar el Valles Merineris es este de acá que se puede apreciar que es bastante grande y el Olympus Mons que es el pico más alto del sistema solar que sepamos y un poco para para dar una idea de qué tan grande es porque en una foto desde arriba el pico más alto capaz no dice mucho puse acá en escala de altura la altura del Olympus Mons comparado con el TID y con el TID fue bastante generosa porque lo puse la altura de esto más desde el lecho marítimo si considerábamos desde el nivel del mar sería solamente este triangulito celeste que se ve arriba así que ya ven que es un pico bastante alto después vino la Mars Pathfinder que fue la primera exitosa en poner un vehículo en marcha en la superficie de Marte que constaba con un aterrizador y un rover acá a la derecha en ilustración se ve bueno esta plataforma acá era el aterrizador y el rover este aparatito chiquitito que tiene el tamaño de un microondas y arriba se ve que tiene la placa solar también para para guardar energía para poder continuar moviéndose los dos instrumentos que tenía este este rover era un espectrógrafo para estudiar la composición de rocas y el suelo tres cámaras y una estación meteorológica en ese aparatito actualmente hay misiones que siguen activas en la superficie de Marte como son estas cuatro Curiosity Insight que este se queda fija después Mars 2020 es una misión que tiene este rover que se llama Perseverance y un pequeño helicóptero ya les voy a comentar más de eso y también la Tiangue 1 las primeras tres que mencioné estas de arriba y a la derecha son misiones de la NASA de Estados Unidos y esta que está acá a la izquierda abajo es una misión principalmente de China y en colaboración con la Unión Europea o sea con la ESA y la Agencia Espacial Francesa y la Argentina ahora el helicóptero que les comentaba que fue enviado en la misma misiones a Mars 2020 es este aparatito que está acá a la derecha que tiene hasta unos casi 50 centímetros de altura muy pequeñito hay un video de su primer vuelo sobre la superficie de Marte es este fue un prototipo que fue diseñado más que nada para ver cómo sería realizar un vuelo de este tipo en la superficie de Marte porque ya saben que las condiciones son muy distintas comparadas a las de la Tierra no solo por la gravedad pero por la atmósfera que es poco densa y hay muy poca presión atmosférica por lo que es necesario tener un vehículo muy muy liviano y muy eficiente para que pueda realizar un vuelo ahí me imagino que lo vieron que subió para la derecha ahora va a volver y bueno este video fue tomado desde el rover que era parte de la misma misión de Mars 2020 a ver que ahí aterriza ahí está bien además Perseveris filmó este video de un eclipse solar en Marte lo voy poniendo esto es si tenemos Marte enfrentado con el Sol está pasando Fogos la Luna una de las lunas de Marte justo por entremedio de las 12 entonces lo que se ve es la sombra proyectada de Fogos que no sé si habrán tenido la suerte de ver un eclipse solar en la Tierra pero verán que es muy distinto por las dimensiones de las lunas que hay entremedio y las distancias al Sol también y esta de hecho se ve hasta que no tiene una forma tan esférica como lo que conocemos de la Luna así que bueno es una realidad interesante en mi opinión entonces ¿qué sabemos hasta ahora de Marte? sobre la pregunta de si hay agua que es lo que un poco daría las condiciones para que haya vida también o para que haya vida en algún momento hay indicios como pueden ser por ejemplo las piedras redondeadas que se encuentran que posiblemente tengan esa forma por cursos de agua en el pasado también se observaron nubes de agua congeladas por la mañana y se encuentra lleno en los polos y también en algunas partes bajo la superficie de Marte se observan bueno sabemos que lo observamos con un color rojizo eso lo podemos ver a simple vista pero esto ocurre porque con las tormentas que levantan el polvo que está sobre la superficie de Marte este polvo en parte está compuesto por hierro que está oxidado y esto cuando huele en la atmósfera lo vemos de un color anaranjado pero después si se fijan las fotos que vimos antes ese color anaranjado no se ve tan fuerte de hecho se ve más como como un marrón clarito también sabemos que que en el centro de Marte hay un core metálico de hasta unos mil kilómetros de radio y que en Marte ocurren sismos que pueden ser tanto de origen de movimiento de placas tectónicas o como meteoritos que impactan sobre la superficie de Marte de hecho acá les estoy mostrando a la izquierda una imagen de una detección de un sismo en Marte por parte del sismógrafo de InSight que es una de las misiones que les contaba antes además sabemos que hay tormentas de polvo justamente y que el polvo que flota tiene unas propiedades magnéticas y que nos queda del futuro de la exploración bueno sabemos que preguntas sin contestar y no es lo mismo mandar un robot a Marte que explorarlo uno mismo entonces esta parte de las misiones quedó un poco pendiente que ya les había contado que era la de retorno con muestras y la de misión tripulada para retorno con muestras tanto Japón como la Unión Europea con la Agencia Espacial Europea planean una misión de este tipo en 2024 pero a fogos en vez de a Marte esta de fogos era una de las lunas de Marte este tipo de misión tendría que ser un poco más sencilla que digamos aterrizar y después despegar desde Marte ya que la fuerza de atracción gravitatoria de Marte es bastante más intensa sin embargo hay otra hay una misión de retorno con muestras que planea la ESA en conjunto con la NASA o sea la Unión Europea y Estados Unidos para 2026 o 2028 y esta sigue en Marte y también aunque parezca de ciencia ficción está ya programadas misiones para misiones tripuladas que se prevén bueno por parte de SpaceX esta empresa privada para el 2026 y Estados Unidos con la NASA lo prevé para 2030 y China para 2033 veremos si se cumple y bueno eso es todo de mi lado acá les dejo un video de algunas misiones que se pueden ver en realidad se pueden ver a tiempo real yo este video lo grabé hace unos días pero se pueden ver cómo están moviéndose las misiones en Marte muchas gracias muchas gracias a ti Regina por esta presentación tan clara muy bien ilustrada donde nos das unas pinceladas sobre dónde está ese planeta este vecino de qué está compuesto principalmente sus principales medidas y parámetros están muy bien y estas misiones contemporáneas a nosotros pasadas presentes y futuras misiones que se prevén lanzar tripuladas incluso al planeta Marte bueno yo creo que entramos ahora si te parece en un turno de bueno de preguntas y comentarios de quienes quieran participar a ver si pueden activar los micros cuando quieran quienes quieran preguntarle a Regina alguna cuestión sobre Marte alguna duda alguna inquietud algún dato o noticia que hayan escuchado si no para ir abriendo boca yo te puedo hacerle alguna pregunta bien bueno aquí veo vale aquí hay una preguntita de Juan Ortega Navas donde dice que muchos deseamos que Marte pronto nos dé pistas contundentes y posibles actuaciones para frenar nuestro cambio climático ¿crees que llegarán algún día esas pistas? de cómo para el cambio climático o no o sea sería si estamos buscando vivir en Marte en vez de vivir en la Tierra porque ya arruinamos la Tierra no porque entiendo que Juan Ortega quiere decirnos que en el pasado puede ser que Marte pudo albergar vida en su momento unas condiciones más favorables para la vida y hoy en día es un pacto entonces ¿qué le ha sucedido a Marte y si ese proceso esa transformación que ha sufrido Marte de alguna manera puede darnos alguna pista sobre cómo conservar nuestro planeta ¿no? Vale no sé si nos darán una pista cómo conservarlo incluso en el caso de que haya ocurrido lo mismo que acá porque evidentemente no hubo éxito pero a ver es una pregunta abierta en realidad o sea no es algo que voy a poder contestar realmente todavía no se sabe qué es lo que le pasó a Marte para llegar al estado en el que está digamos se sabe que se ve que hay como por ejemplo surcos de agua o por ejemplo ese cañón enorme que se ve pero no se encuentra agua en estado líquido entonces bueno claramente hay una pregunta abierta de bueno ¿a dónde se fue todo ese agua? y y sigue abierta no se sabe o sea sabemos dónde está el agua pero no sabemos por qué pasó eso correcto el cambio climático en la tierra entre otros factores se debe la comunidad científica ampliamente así lo respalda a la actividad humana es verdad que en Marte pudo haber influido otros fenómenos físicos y químicos de escalas mucho mayores como pues la atenuación de su propio campo magnético que hace que la radiación y el viento solar sean más dañinos sobre la atmósfera tenue que tenía el propio planeta Marte pero sí una pregunta abierta a ver un momentito que tenemos por aquí a más compañeros que se están sumando Mario nos dice lo siguiente ¿contribuye el IAC en alguna medida en esas exploraciones ya sea con desarrollo de instrumentación u otra forma? si quieres puedo responderles algo ¿tú quieres responder algo Regina? no no adelante vale bueno realmente el IAC no está no está participando directamente en las misiones a Marte digamos que a nivel nacional la participación científica se centra principalmente en el centro de astrobiología que está en Torrejón de Ardoz en Madrid que pertenece al CECIC y al INTA es un centro mixto de investigación en el IAC en el pasado pues se han realizado campañas de observación de Marte para ver cómo varían los polos los polos con vamos el polo sur y norte con hielo carbónico pero no hay grandes digamos participaciones tiene un mayor interés a nivel de exploración espacial que a nivel astronómico o astrofísico entonces nos hemos centrado en ese aspecto y es verdad que el IAC sí que ha colaborado con la NASA cuando el rover del Perseverance estuvo haciendo algunas pruebas algunos testeos en nuestro parque nacional del Teide y demás pero no hemos desarrollado instrumentación específica para esto Liliana nos pregunta que si no creemos que un otro objetivo de las misiones de Marte será la explotación minera de sus recursos Regina estoy pensando qué tipo de minerales podrían sacar de Marte el tema es que por ahora imagínense que todavía no hubo una misión exitosa en la que se pueda volver con muestras y estamos hablando de muestras un frágil pequeñito que se pueda estudiar en un laboratorio o sea el tema de todavía volver con un paquete de minerales lo veo complicado por ahora si es el objetivo no lo sé no es algo que esté abiertamente dicho como si está abiertamente dicho que es un poco por la competencia de mostrar el poder del país como si si entras a la página de la NASA se ve que dice eso abiertamente claro claro creo que si la explotación mineral fuera uno de los propósitos lo podrían decir tranquilamente puede ser que está claro que la minería espacial ya no solo sale en la literatura también algunos apuntan que el futuro de la exploración espacial depende fuertemente de que se puedan explotar los recursos que nos entregan los objetos celestes y puede ser que algunos asteroides se presten a ser explotados porque desde el punto de vista gravitatorio no tengan los mismos retos que un planeta como Marte yo creo que los recursos mineros de Marte servirán para alguna eventual colonia que se quede allí no tanto para traerlo claro lo que si hay mucho interés era ahora encontrar si había agua porque eso también significa que se podría llevar personas y que tendrían una fuente de donde obtener agua para consumir y además no solo eso sino también para generar combustible para poder volver entonces digamos el el puesto preciado de Marte por ahora es el agua correcto y ya lo apuntabas al principio de tu charla que efectivamente pues en Marte se ha detectado agua agua que en muchos casos está mezclada con dióxido de carbono en sus cajetes polares también en el subsuelo se puede agua líquida como tal no creo que haya alguna evidencia clara de que existe o sea de que la hay aunque yo entiendo que las misiones nos van a poder permitir desvelar esas grandes incógnitas pero en cualquier caso ya la NASA ha hecho algún experimento para generar agua allí in situ aunque sea algo simbólico nos abre una puerta nueva es decir con los componentes que tenemos allí de hidrógeno y oxígeno pero habrá que esperar a largo plazo si somos capaces de generar suficiente agua allí en el propio planeta nos pregunta Ramón López que si creemos que tenemos tiempo limitado para encontrar posibles signos biológicos en Marte se refiere a las intenciones de empresas privadas como SpaceX que no creo dice él que no cree que tengan en cuenta los estándares actuales de protección planetaria de las ondas que enviamos bueno es más chico que la Tierra de Marte pero es bastante grande todavía yo creo que no es que en dos segundos se van a destrozar el planeta pero pero es cierto que tendría que haber algún tipo de regulación de no destrozar un planeta nuevo si estamos ya destrozando uno y sabemos que no está bien regular de alguna forma para que deje de pasar en otro correcto a colación con esto Regina podrías decirnos qué ocurre con las misiones con los restos de las misiones una vez que estas terminan también en relación con la pregunta que nos hace Ramón López esos restos que quedan ahí vale sí es un poco parecido a lo que pasa con los satélites que orbitan alrededor de la Tierra que una vez que cumplen su función y que ya no funcionan más de hecho que no se pueden comunicar o que por alguna otra razón dejan de funcionar quedan ahí básicamente claro en el caso de los satélites que giran alrededor de la Tierra o pueden no sé o choquearse con algo y salir despedidos de su órbita y en algunos casos incluso vuelven a la Tierra porque empiezan a caer y con el rozamiento de la fricción de la atmósfera vuelven a caer pero en el caso de las misiones a Marte por ejemplo las que los rovers que ya no funcionan están todavía ahí son restos de hecho tenía una imagen de eso acá que deja el resto este es el cráter que deja una de las misiones por amartizar y y deja los restos del aterrizador y se va de hecho a veces hay imágenes de una misión sacado por otra misión de restos claro claro y a veces se abre la gran pregunta de qué es lo que se ve ahí empieza a circular la imagen por internet pero son restos muchas veces de otras misiones claro oye a ver si tenemos más preguntas por aquí Enrique nos pregunta entramos primero con Enrique dice llevamos años recorriendo el planeta tanto a través de orbitadores como rover sobre el terreno buscamos agua síntomas de alguna forma de vida evolución de su campo magnético etcétera y no hemos conseguido todavía resultados concluyentes bajo estas premisas no es un poco frustrante y si encontramos algo podría ser de poca importancia lo digo porque parece que si hubiera algo realmente abundante no lo hubiéramos encontrado ya a ver voy a contestar de una forma que espero que represente a la comunidad científica que es muy difícil que que un científico te diga que algo es 100% de una manera siempre conocemos las limitaciones de los experimentos y a pesar de que muchas veces se busca hacer una noticia sensacionalista siempre se hace con prudencia para no tratar de confirmar cosas que no son verdad pero yo creo que todavía o sea con las cosas que se que se descubrieron por ahora de Marte además no solo las cosas que se aprendieron de Marte sino con todo el conocimiento que conllevó que se realizaron ese tipo de misiones creo que todavía hay mucho aprendizaje en especial si están planeadas también misiones de retorno y de misiones tripuladas correcto yo simplemente ahondar que a poco que se encontrase alguna huella de existencia de vida pasada aunque fuese una vida celular creo que es un cambio de paradigma en el universo tremendo que ya nuestro vecino en medio de la inmensidad del universo que nuestro vecino haya tenido vida sería una prueba irrefutable de que la vida es un fenómeno abundante en el universo y diverso o sea que tan solo conseguir este hito yo creo que desde el punto de vista filosófico para la humanidad tiene un valor único único y yo creo que también nos va a dar mucha información en esta exploración de Marte sobre nuestra propia historia y sobre nuestro propio destino bueno nos comenta Mijay lo siguiente ¿no es cierto que si te alejas de la casa la explotación de los recursos del nuevo entorno va obligatoriamente incluida en la exploración vayas donde vayas es decir ya que estás muy lejos de los recursos de tu lugar de partida vas a explotar los recursos del nuevo destino al que vas estás como condenado a hacerlo no sé si lo dice con ese tono sí justamente por eso es el tema del agua también en Marte a eso mismo va porque es un poco lo que asegura o bueno no asegura pero abre la puerta para que una misión tripulada a Marte sea un poco más posible sí hay que a lo mejor la palabra explotación de los recursos que es correcta esa expresión pero tal vez habría que añadir que eso era muy violento capaz solamente usamos lo que necesitamos y después nos vamos efectivamente a lo mejor tenemos que hablar de un uso sostenible de los recursos que están en el destino a donde nos dirigimos ¿no? que es lo que tenemos que hacer aquí por cierto obviamente bueno voy a hacer otra pregunta si no veo aquí más comentarios alguna más y es una mera curiosidad ¿por qué? porque hay tantos cráteres en Marte y en la Luna y antes dabas una pista ¿no? relacionada con su atmósfera y en Tierra no tantos me refiero sí eso tanto la Luna como Marte bueno la Luna por no tener atmósfera prácticamente y Marte por tener una atmósfera muy débil o sea muy poco densa lo que pasa es que cuando vienen meteoritos del exterior penetran fácilmente la atmósfera y pueden llegar a la superficie de Marte eso por un lado y después por otro lado que a la Tierra también no es que a nosotros no nos caen piedras del espacio sí nos caen pero por la atmósfera muchos se llegan a desintegrar antes de tocar la superficie tienen que ser realmente muy grandes para que para que logren atravesarla completamente pero por otro lado lo que pasa en la Tierra también es que bueno primero el 80% de la superficie está cubierta por agua entonces los que caen en el agua no los vamos a ver porque se van a hundir o van a estar por ahí pero en el agua y los que caen sobre la Tierra es un ambiente activo o sea tanto las personas que modifican su entorno como la vegetación viven ahí y cambian a lo largo del tiempo entonces a lo mejor cubrimos esa marca los seres vivos perfecto muy bien a ver si tenemos alguna pregunta más por aquí no no la tenemos así que toca despedirnos ya no sin antes darle las gracias nuevamente a Regina por participar por colaborar con nosotros en estas charlas de introducción a la astrofísica del programa amigos del IAC a recordarles una vez más que retomaremos las charlas a finales de septiembre contaremos con ustedes para proponerles algunos temas a ser presentados por nuestro equipo de investigadores ingenieros ingenieras igualmente recordarles que propondremos también a los amigos del IAC y amigas algunas actividades como visitas a los observatorios de nuestra propia sede bien hay alguna pregunta más por aquí vamos a admitir una preguntita más si les parece Regina Mijay nos dice que se pregunta si hemos conseguido esterilizar siempre al 100% todos los equipos que hemos enviado en nuestro sistema solar más que todo para no encontrarnos en el futuro con algún microbio vale la verdad es que no esto no lo sé realmente si se limpia todo súper bien lo que sí pasa es que las cosas que están digamos las exteriores que están en el espacio no sé qué cosa puede ser que mate más organismos que el sol la radiación del sol directamente no se me ocurre así que correcto de hecho la exploración espacial está fuertemente condicionada por el entorno tan hostil que es el propio espacio pero sí que me consta que las agencias espaciales someten a situaciones extremas los distintos componentes para esterilizarlos de criogenia depresión temperatura y demás no sé si esto se consigue al 100% pero ese protocolo sí que se sigue bien Juan Ortega dice Regina Anselmo qué pena que nuestras escuelas estos minutos no sean obligatorios pues Juan llevas razón yo creo que el programa también debería dar esta oportunidad a los peques intentemos hacer esto para los peques también ya nuestra unidad de comunicación organiza muchísimas actividades en colegios pero por extenderlo un poco más de manera virtual es algo que estamos valorando hacer también para que los peques que tienen una curiosidad inmensa pues puedan compartir con nosotros esas dudas y esas inquietudes pues nada nada más decirles que muchas gracias a todos a todas y que nos vemos en septiembre estamos en contacto por correo venga feliz verano gracias Regina hasta luego hasta pronto